Oh, 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 yeah, yeah Ba, 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 na, na, na Eso brilla de nuevo Decía cáncer, pero Que estar siempre pensando en ti No sería nada bueno Y así talo me atrevo Porque aún no supero El hecho de querer odiarte Después de un te quiero No siempre soy el momento malo, no siempre soy el bueno, pero siempre soy el culpable desde el otro extremo, y yo sé que me quemo, que soy el mismo memo, que memoriza los momentos a tu lado y bebo, botella tras botella, y todo lo que queda, hasta que te quete pensarte y me concentre en ella, que si quiere dame su amor, sin medidas ni quejas, pero es igual que comparar el sol con una vez, dame, dame tiempo pa' pensar, para intentar olvidar y borrarte, dame, lo que no quisiste dar y no quieres entregar mi corazón, oh no, 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 ya no quiero más de tu querer, el amor que me digué por ti me lo dio otra mujer, no eres hoy lo que tú fuiste ayer, y ahora debo superarte, si quiero continuar de pie y ahora debo superarte, si quiero continuar de pie eh 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 Gracias.